El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. La autoridad de la batería es Rancel Lavata. Rancel, buenos días. Buenos días, amigo Jorge. Buenos días, amigos de Latino 107.9 FM y El Café Mañanero. Abrimos el segmento hablando de Rosalía, que por cierto, ayer se nos quedó fuera en el tintero. Esta información es que ella compartió una publicación felicitando a sus compañeros por el Día Internacional del Flamenco. Allí citaba, felicidades a todos los compañeros y compañeras que participaron en la película Nueve Sevillas, de Gonzalo García Pelayo y Pedro G. Romero, que se ha estrenado en el Festival de Sevilla. Un honor haber participado. Os dejo un trocito de cuándo canté, Que no salga la luna. Ahí estamos escuchando Que no salga la luna, que fue el tema que ella interpretó en esta película titulada Nueve Sevillas. Y para la cual ella expresa sus felicitaciones por el Día Internacional del Flamenco. La Rosalía. Seguimos en la línea urbana, Jorge. Porque J Balvin sigue estimulando, sigue motivando a sus seguidores a que suban más challenges. ¿Sabes lo que es challenge, Jorge? ¿Tú has hecho algún día un challenge? Estoy por hacerlo. Estás por hacerlo. Pues yo te recomiendo de hacerlo con la canción La Luz, interpretada por Sech a dúo con J Balvin, quien se hizo eco de todas estas publicaciones que están haciendo en estos días sus fanáticos. El último post, por cierto, que se ha visto en la cuenta oficial del intérprete colombiano, ha sido protagonizado por la cantante española Lola Índigo, donde se le ve con un grupo de amigas bailarinas bailando de manera jocosa, y sobre todo también muy bien, porque Lola Índigo baila muy bien, todo hay que decirlo, interpretando esta canción La Luz de Sech y J Balvin. Así que anímense, fans de J Balvin, y publiquen su challenge Bailando La Luz. Maluma, sí señor, Maluma viene con novedades. Atentos, porque 100 años será la nueva canción que interpretará a dúo con Carlos Rivera. Dejó entrever en su red social, hashtag 100 años, arroba Carlos Rivera. Esa fue la única declaración. La canción en YouTube ha sido muy buscada, yo incluido. La he buscado, no he podido encontrar ningún tipo de adelanto, porque ellos quieren mantener el secreto hasta el momento del lanzamiento. Por lo que están comentando, por el salseo que se ha armado en las redes sociales acerca de este lanzamiento, se prevé que sea uno de los duos más importantes de la carrera del intérprete urbano Maluma. Así que todos atentos a 100 años a dúo con Carlos Rivera. Importante, sí. Pero imagínense, si Maluma ha cantado con Celine Dion. Bueno. Con Shakira. Amigo Jorge, nos hacemos eco de lo que comentan las redes sociales. Es correcto, ¿no? La farándula, la farándula da pato. 100 años. 100 años. Carlos Rivera y Maluma. Aquí estamos. Bueno, somos los privilegiados. Los primeros 200. Sin visualizar el videoclip. Ahí está. Harry Styles. Harry Styles. El cantante Harry Styles se convirtió en el primer hombre en posar en solitario en la portada de la revista Vogue. ¿Por qué me río? Porque allí publicó varias fotos en las que vestía ropa femenina. Algo que no le gustó a la conocida bloguera y comentarista estadounidense canadense, Owens, quien critica que no sea suficientemente varonil. Ella cita, no hay ninguna sociedad que pueda sobrevivir sin hombres fuertes. Esto dijo a través de Twitter el pasado lunes, Owens. ¿Tú lo ves así, Jorge? Bueno, más o menos. Más o menos. O sea, ¿no estás de acuerdo en que Harry Styles pose vestido de mujer para la revista Vogue? Yo qué sé. Ahora mismo por llenar de humor cualquier cosa. Depende de la finalidad. Yo creo que sí. Eso tiene un fondo. Eso tiene un fondo. Eso fue explicado. Él ya muchas veces expresó al respecto. Y bueno, no tiene mucho que ver con el quitar. Con el quitar la esencia. Al hombre, al masculino. No tiene que ver con eso. Así que yo creo que Owens aquí se ha pasado un poquito con las críticas. Bueno, cerramos el segmento hablando de Alejandro Sanz. Que ofrecerá un concierto mundial en streaming el próximo 5 de diciembre. Sí, señor. Así como lo oyen. El objetivo de este concierto es despedir el Asiago 2020. Según ha informado su discográfica, el madrileño estará acompañado de una banda compuesta en su mayoría por músicos habituales de sus giras y realizará un repertorio especialmente elegido para la ocasión. Con grandes éxitos, revisitados de forma inédita y temas nunca antes interpretados en directo. Además de alguna que otra sorpresita. A todo esto, Alejandro Sanz también se expresó con relación a la situación que están viviendo los artistas durante esta pandemia. Él dice que siente que la pandemia no solo ha apagado la música en directo, sino que también está reduciendo la creatividad y la capacidad de colaborar en los estudios. Que por cierto es donde se crea una conexión artística inigualable. Ahora se están desarrollando más las aplicaciones para que los músicos graben a distancia. Pero nunca va a ser igual. Eso expresaba el artista maestro de maestros, Alejandro Sanz, en sus respectivas cuentas de red social. Y también lo mismo le decía a EFE durante una entrevista, que fue por cierto donde adelantó más acerca de este concierto del próximo 5 de diciembre. Jorge, ¿cabe una noticia? ¿Cabe una más? Porque me acaba de llegar algo que no puedo dejar fuera. Y es que la cantante Selena Gomez centró la atención de los Grammy latinos al recibir el premio Ladies of Entertainment. Mujeres de entretenimiento, un galardón que aplaude el feminismo y reconoce el poder de las mujeres en el mundo del entretenimiento, que también homenajeó a María Elena Salinas, Gloria Goyo Martínez y Angie Martínez. Tener el reconocimiento de la Academia Latina de Grabación es un honor, dada mi herencia latina. Así aseguró la estrella durante una ceremonia retransmitida por internet este pasado martes. Por cierto, dos días antes de que los Grammys latinos se celebren, celebren su gran gala, que será mañana jueves. Estaremos todos atentos a esta gala de los Grammy latinos, que como adelantaste tú, Jorge, será una gala muy especial. Como es especial la invitación que les voy a hacer. Sí señor, visita Bar Bonau, donde encontrarás una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea, desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reservas. Contamos también con batidos tropicales servidos con leche o en agua, como usted prefiera. No olvides la oferta del cubetazo, donde te garantizamos la cerveza vestida de novia, bien fría, como se dice a lo dominicano. Contamos con un servicio a domicilio llamando al 617-6304-97. También te esperamos en la calle 9 de octubre, 23 Bajo, con atención personalizada. Porque Bar Bonau sí que tiene... El sabor de lo bueno. Así me gusta, Jorge. El chamo Barbershop se encarga cada día de Miluc, ubicado en la calle María Ross, número 2 en Burjasot, allí cerquita de la parada Burjasot-Godella, línea 1 amarilla. Ve y disfruta, deleítate con ese amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Y de paso también cambia la imagen que siempre cabe bien, sobre todo ahora que se acerca diciembre. Antes de pasar es importante reservar tu turno al 642-17-6247. Porque el chamo Barbershop sí que tiene todos los estilos. El entretenimiento sigue a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba elcaféconjorgerivera. Sean felices, bendiciones mil. Gracias, Rance Labata. Ya viene la información deportiva aquí en El Café Mañana.